¿Cómo empiezo? Como siempre, mamá, puedo. ¿Está cómico? Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del señor R+. Bien bonito. Y pues hoy voy a aceptar el reto que me puso los cabezas de huevo de cenacito. Que es comerse el reto de la cebolla. Y en un logro propio tengo que lograrlo antes de que... Antes de los 2 minutos coma 2 minutos 49 segundos. ¿Qué fue el tiempo en lo que Y, el pendejo de Y, terminó su cebolla? Y pues, que marico, que asco. Ni siquiera... ¡Ah, pero es casco de mierda! No, no, esto me lo acomo. Es que es la primera vez que me pongo a cebolla cebolla. Es mi primera vez a ser gentil. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! 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 Ya se quieto muchacho Luego estoy llorando ya Un poco mejor Algo que decir Que asco el video No hagan nunca esa mierda Nunca hagan esta mierda Vale que ya se invitaron a ganar comer Bien espero les haya gustado mi sufrimiento Malditos decen así Me cae mal Soy desgraciado De pana A joda Espero les haya gustado Si les haya gustado pongan su pulgar arriba Y no olviden suscribirse Si no olviden les avisa la cara Que soy un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!